Subtitulado por Jnkoil Bajate, la próxima extensión, la que quieras No, no, que se hace el malo con las mujeres, mamá busca de mujeres Que se hace el malo con las mujeres, ¿no? Que se hace el malo conmigo, tratá de agarrarme en el cuello La concha de tu madre Si, porque se hace el malo con las mujeres, mamá Pero no se está haciendo el malo con nadie acá Acá no se va a hacer el malo con nadie Obvio, ya se hizo el conflictivo con alguien Con Mariah, no con una sola Con Mariah ¿A vos de qué? Si no te estoy hablando de él Estoy hablando de él Sí, ahora pasa por todos los canales Diciendo que no hace nada Encima no le quiso pagar al taxi Taxi, sinvergüenza No, eso ya no se sabía Encima rata y encima... Bajate solo del tren No, no, no Bajate, no, dale No, no, no No, no, no No, no, no No, no Cabo Flaco Pagate el Uber Hacelo en la cana después Hacelo en la comisaría después, capo En la comisaría, hacelo Pico Chico Pico Chico Pico Chico